21 de enero del 2021, 21 días de este primer mes del año 2021, un mes y año de verdad complicado, un mes y año preocupantes, un mes y año difícil, difíciles en todos los sentidos, de verdad difíciles, preocupantes y por supuesto en todos los sentidos, llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de educación, en temas por supuesto de salud y triste y lamentablemente lo que nunca puede faltar, la corrupción e inseguridad. La situación es crítica, la situación es difícil, pero bueno, el día de ayer, por fin querido Vitorio, en los Estados Unidos ya toma posesión Joe Biden, bueno, Donald Trump deja ya la presidencia de la República, Donald Trump ya está fuera del gobierno de los Estados Unidos y toma posesión Joe Biden, quien ha hecho compromisos, quien al tomar posesión dice que va, sí va a ir por una reforma migratoria, habla de mejorar las condiciones de vida en los Estados Unidos y por supuesto una de sus principales es el tema de vacunación, el tema de este enemigo mundial, van a acelerar, a buscar, pues mejorar las estrategias en el tema de vacunación, allá en los Estados Unidos, buscará, pues allí, mejorar las relaciones con el mundo entero, buscará a lo que, de acuerdo a las primeras declaraciones, pues acabar con estas, pues luego malas relaciones que hay que dejó el propio presidente, expresidente ya Donald Trump. Y bueno, vamos a ver cómo le va a México, por el momento, con este, luego la toma, con esta la toma de posesión de Joe Biden, el dólar ha mejorado, el peso mexicano ha recuperado, más bien el peso mexicano ha recuperado por allí, pues, un poquito. Así que, vamos a ver, a ver cómo se pone, a ver si, cómo le va a nuestro país, cómo le va a México, ya con Joe Biden. Vamos a, esperemos de verdad que las condiciones mejoren en todos los sentidos, las relaciones en todos los aspectos, los tratados que hay allí de comercio, para que así también se reactive poco a poco la economía de nuestro país, porque ahorita con este tema sanitario, la situación es crítica, la situación sigue preocupante en todos los sentidos. Por supuesto, han bajado las exportaciones, ha bajado el comercio en lo general, en todos, pero en todos los sentidos. Y bueno, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aguiores Conejo, un gobernador que criticó a Joe Biden, quien incluso, en su momento, se tomó atribuciones que no le correspondían y pidió a los michoacanos, a los migrantes michoacanos, pues, que votaran por Donald Trump, que votaran en contra de Joe Biden, y, pues, este, ahora se puso a felicitar a Joe Biden, agarra y publicó en sus redes sociales la felicitación, felicitando, precisamente, a el actual ya presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por supuesto que, de manera inmediata, hubo reacciones de los michoacanos y comenzaron a criticarlo, comenzaron a decirle que se ponga a trabajar, comenzaron a decirle que se ponga realmente a combatir la delincuencia, la corrupción que existe en el estado de Michoacán, y no a, por ahí, a ser protagonista en este sentido de, pues, felicitar a el presidente de los Estados Unidos. Le llovió, le llovió, de verdad, como siempre, pues, él se ha ganado, él se ha ganado, precisamente, el repudio de los michoacanos, él se ha ganado, pues, ese lugar en el estado de Michoacán, luego de que, de verdad, no ha hecho lo que le corresponde, de que no ha gobernado como debe de ser para los michoacanos, de que no ha cumplido los compromisos que hizo con los habitantes del estado de Michoacán. Lejos de hacerlo, querido auditorio, calla, calla la realidad, las extorsiones, los constantes asesinatos que se registran en el estado de Michoacán, que en el mes de enero, de verdad, es preocupante, preocupante ya el número de homicidios, el número de asesinatos que se han registrado en las últimas fechas. Es preocupante lo que vemos, repito, lo que va de este primer mes, de este primer mes ya registrado. Pero bueno, el estado de Michoacán, uno de los primeros o los principales estados en temas de corrupción, asimismo, de inseguridad, grupos criminales que constantemente dan muestras de músculo en los diferentes rincones, grupos criminales que ahora se disfrazan, ahora tratan de engañar a la sociedad, autodenominándose autodefensas y que ponen al frente para que los medios de comunicación lo vean y le den por ese lado a mujeres, mujeres incluso embarazadas y armadas, mujeres con el cuerno de chivo, mujeres con AR-15, las mujeres por allí como supuestas autodefensas allá en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Eso por un lado. Por otro lado, otro grupo de presuntos autodefensas que nada tienen que ver con estos autodefensas, así que no, que no son ni no comparten en lo absoluto, pues allí coordinación ni nada entre ellos, porque resulta que pertenecen a otro grupo criminal, que pertenecen a otro cártel. Ya hay autodefensas de diferentes cárteles, así como usted lo escucha. Una estrategia, una estrategia de los criminales en el estado de Michoacán. Ahora, con esta modalidad de autodefensas, se ponen la playera, la playera blanca y con la... Son autodefensas, ya agarran el cuerno de chivo, el AR-15, el Barret, porque traen Barret, traen esta arma letal de penetración, fíjese, escuche usted, penetración de cualquier blindaje. Incluso tiene un alcance de dos kilómetros. Estas armas, estas armas las tienen, las traen allí los grupos de autodefensas o denominados autodefensas. Armas, realmente, las traen los delincuentes, porque ni siquiera, sí, los cárteles, que ni siquiera el propio gobierno, las propias autoridades policíacas, luego las tienen, ni el ejército. Sí, y el ejército tiene armas, pero no así como luego las trae, las usa, los criminales. También traen, también tienen los vehículos blindados de manera artesanal, conocidos como monstruos. Y los autodenominan... Ustedes lo escuchan. Vehículos blindados, los monstruos, que constantemente nosotros le informábamos cómo circulaban, cómo, pues, andaban de un lado para otro, por allí enfrentándose, peleando entre los, con los enemigos, entre los propios grupos criminales. Ahí en la región de Tierra Caliente, en el municipio de Aguililla, en la comunidad del Aguaje y las diferentes, luego lugares de, de estas vías de comunicación, los poblados y demás. Los criminales han usado, los camiones de manera artesanal, denominados monstruos. Y ahí están. Y las autoridades no dicen ni hacen nada. Esperemos que sea parte de la estrategia, que estén dando allí tiempo, porque recordemos que hace unos días, hace unos días, autoridades del gobierno, bueno, de los diferentes gobiernos, de los tres niveles de acuerdo, para de manera coordinada, combatir al crimen organizado. Yo lo he dicho, para acabar con la delincuencia, yo he dicho que esto no ha funcionado. En el estado de Michoacán no hay coordinación. En el estado de Michoacán no les ha gustado, de verdad, querer coordinarse para que de manera conjunta, ir y acabar con los criminales. Y recuerdo declaraciones de generales, al platicar con ellos, querido Victorio, generales de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandantes en su momento de la 21 zona militar y 43 zona militar, pues que en Michoacán no se podía dar la coordinación, porque ellos buscaban el llevar a cabo actividades de manera conjunta con las autoridades de Michoacán, pero estos nunca permitían, nunca permitían que así se diera para ir tras los criminales. Y bueno, ahí está. En lugar de ver luego coordinación con las autoridades federales y demás, querido Victorio, lo que vemos es coordinación con los criminales, coordinación con la delincuencia, aliados, por supuesto, las propias autoridades, aliadas de los criminales, incluyendo hasta elementos de la Guardia Nacional, quienes han sido denunciados por los propios habitantes de las diferentes comunidades y municipios del estado de Michoacán, allá en la región de Tierra Caliente. Así, así, las cosas en estos temas. Y bueno, querido Victorio, la situación continúa preocupante, la situación continúa crítica en el tema sanitario. Esta pandemia, este coronavirus, este SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, sigue haciendo de las suyas, sigue allí, pues, contagiando a decenas y decenas de ciudadanos, hablando en particular, pues, de los diferentes municipios. De verdad, querido Victorio, que esto es luego alarmante, pero más, lo que es alarmante, de verdad, querido Victorio, es la irresponsabilidad de cada uno de nosotros. La irresponsabilidad y la falta de conciencia de todos, de todos nosotros. Porque luego, no seguimos las indicaciones que nos da el sector salud. El utilizar cubrebocas, el lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, el utilizar gel y demás. Las indicaciones que ya conocemos, que ya sabemos, querido auditorio. Todo porque todavía incluso hay personas que no creen que exista, que no creen que sea cierto este tema de esta pandemia. Y ahí están los incrementos. Y ahí están constantemente, los índices aumentando, creciendo, creciendo. De verdad, querido auditorio, esto es preocupante y debemos de verdad de cuidarnos. Sabe que la fecha, luego de que está prohibido, de que las autoridades después de ponerse de acuerdo no permiten o han prohibido incluso ya hay una ley, ya hay ley para el uso de cuero bocas, pero han prohibido las fiestas, han prohibido los eventos masivos, pero sin embargo hay a quien no respeta esto y han hecho hasta jaripeos, bailes y demás. Se han desactivado decenas de eventos de estos, de verdad, decenas de eventos. lo que no se ha desactivado escuche usted son los eventos masivos de los políticos, los eventos masivos de estos que están o van en busca de un puesto de elección, otros de reelección y demás en este proceso electoral. Eso sí, no se desactivan. No han encontrado una estrategia de verdad, una estrategia que deje del lado el riesgo o poner en riesgo a los ciudadanos que son convocados luego en los eventos masivos de cada uno de los actores políticos. Así como usted lo escucha. Esos son los únicos eventos masivos que no han sido desactivados desde el momento a los cuales ni siquiera un exhorto digamos por parte de algunas autoridades se ha hecho. Yo no he escuchado exhortos por parte de nadie de ninguna de ninguna autoridad de verdad los políticos diputados presidentes municipales y muchos que son que buscan la reelección o que buscan por allí otro puesto de elección popular ahí están activos ahí están convocando y ahí están queriendo dar pues o hacer hacer ver muestra de músculo aquellos que incluso que todavía no son candidatos están tratando de ver allí hacer ver ante la sociedad y ante los diferentes partidos políticos en los cuales están por ahí ya pues muchos no militando sino simplemente como simpatizantes simpatizantes o unidos a este partido político pues están buscando allí querer ser candidatos y para eso las muestras de músculo para eso convocan a las decenas y centenas de habitantes poniéndolos luego en riesgo con este tema del COVID-19 allí es donde no hemos visto de verdad el que se aprovechen las herramientas que hay en todos los sentidos en los medios de comunicación llámesele redes sociales llámesele lo que usted quiera en temas de medios de comunicación electrónicos o digitales no hay hasta ahorita una estrategia en ese en ese sentido pero bueno vamos a ver a ver qué qué pasa porque vamos a la mitad prácticamente de este proceso electoral aún todavía no no hay candidatos definidos de ningún partido político para por ejemplo gobernador en el estado de Michoacán en los presidentes municipales diputados locales todavía falta allí ese esa parte pero bueno vamos a ver a ver qué pasa en los próximos días con este proceso electoral por lo mientras vamos